Víctor Manuel León, de 25 años de edad, fue la víctima del homicidio registrado en la madrugada del jueves, pasando a ser la segunda persona asesinada bajo la modalidad de sicariato en el sector del mercado público. El crimen de León se suma a lo ocurrido el pasado martes cuando murió un habitante de la calle en su evidente caso de muerte selectiva. De Víctor León, según las propias autoridades, tenía problemas por consumo de alucinógenos.